¡Nacimos en que esta tierra llena de bendición para toda Costa Rica, mi papá de Celeón! ¿Qué pasó con mi Costa Rica de Antártida? Y han dejado que se perdiera un montón de valores. Con presentaciones artísticas, así se dio por inaugurada la primera Semana Cívica Cultural Generaleña, organizada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Teledón y el educador pensionado Edgar Navarro. Y es que este lunes se aprovechó, que era el Día del Niño y la Niña, para que dos estudiantes del Centro Educativo de las Mercedes de Cajón dirigieran la actividad. Uno viene con un poco de nervios, pero con mucha emoción, ya que viene a ser algo tan grande y tan bonito aquí. Y ya, y siendo el Día del Niño, mucho orgullo, venir a representar a uno como niño. Para mí me siento muy feliz, ya que es una oportunidad muy grande. Y es muy bonito estar aquí, porque uno ya se puede expresar más y va a aprender más. Entonces, es muy bonito. Y un día como hoy, que es el Día del Niño, también es una forma de reconocer lo que ustedes saben. Sí, porque así, además de que sea el Día del Niño, vamos a poder representar en nuestra escuela. Los organizadores esperan que la población disfrute de esas presentaciones. También a las personas y las escuelas y colegios que nos están apoyando en esta actividad, también a adultos mayores. ¿Toda una semana cargada de actividades? Toda una semana totalmente cargada de actividades. En distintas horas, pero sí toda la semana, vamos a tener diferentes actividades. Y hoy, pues, iniciamos con el acto cívico. Y lo más interesante de eso es que los niños sean los protagonistas de estas actividades. Única y la primera que estamos haciendo, orgullosos de ser costarricense primero que todo, orgullosos de vivir en Pérez Celedón. Esta actividad lo que busca es que esta semana, quien pase por el parque, quien esté aquí a los alrededores, sienta y disfrute canciones, actividades, que nos haga sentir que somos parte de un pueblo, que necesitamos trabajar todos unidos y amarlo. Amarlo, sobre todo, que es ahí donde empieza el sentido de pertenencia. Cuando nosotros amamos nuestra tierra, nuestro país, todos nuestros actos serán correctamente. O lo haremos pensando en el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia, y por ende de una sociedad más justa, más sana, más equitativa. Y qué mejor que empezar hoy celebrando, celebrando esta semana cívica. También durante el acto se contó con la bendición del cura párroco Luis Picado y la presencia del Ministerio de Educación Pública. Sí, definitivamente. Hemos estado trabajando en colaboración con la municipalidad. Hemos trabajado muy de cerca para iniciar y celebrar todo este acontecimiento tan importante para nuestro país. ¿Y es importante en este caso que hoy se hace acá en el parque, que se inculca también muchas actividades culturales para el pueblo? Sí, se involucran a los centros educativos. De hecho, tenemos un centro educativo privado, un centro educativo público, y bueno, hay a la comunidad, porque es importante que la comunidad empiece o piense en el rescate de los valores patrios. Del 9 al 13 de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades en el parque, que es a Isidro de El General. Además, habrá exposiciones de artesanías y libros.